¡Suscríbete al canal! El problema de pelea de pareja, según comenta el personal policial. Ya la vivienda fue incendida en su totalidad. En este momento está trabajando para tratar de controlar el incendio. En este momento está llegando personal de la AFOP. Hubo rehenes en el caso aledaña, dos policías heridos que fueron derivados al hospital Rigoberto Calle. ¿Dos policías heridos? Sí, así mismo heridos por arma de fuego. Aparentemente los involucrados en este caso son uniformados. ¿Cómo? ¿El caso involucraría a personal de la policía? Desconozco, desconozco. Solamente el conocimiento de que los policías fueron heridos durante el procedimiento. Aparentemente se trató de una persecución. Ya. Y en este momento están llegando al apoyo del reparto de Policía Nacional. Ya. ¿Hay reportes de que había personas dentro de la casa durante el incendio? Sí, sí. Un menor de edad y una señora de la tercera edad fueron rescatadas de la vivienda aledaña por personal policial. Afortunadamente sin lesiones fue incautada un arma de fuego, aparentemente una escopeta así como lo logré visualizar. Y todo ese procedimiento acuerda a la policía en la otra hora estamos en plena tarea de extinción y enfriamiento de la vivienda afectada. Como te dije, fue consumida en su totalidad. Tiene tres habitaciones, las tres habitaciones fueron consumidas. En un sofá, inclusive una moto que estaba en el garaje. ¿Durante el incendio no había gente adentro? ¿Dentro de la vivienda afectada? Aparentemente no. Si había hubo, ya salieron del resíndome, pero sí la vivienda aledaña a la vivienda incendial. Ya. ¿El responsable de este hecho es que sabe usted, intervino la policía, está detenido, huyó? Según comenta personal policial, el mismo huyó. Huyó del lugar. En estos momentos estaban en plena tarea de búsqueda del responsable, lamentablemente estaba salida por la zona. ¿Una sola persona, teniente? Desconozco, desconozco. ¿Pero la policía montó un operativo buscándolo? Sí, en estos momentos estaban personales. Como te dije, llegaban personales de la FOP, llegaban grupos de lince, personales de comisaría aledaña y todo. Un labor de operativo. ¿Habría sido este hombre el que hirió a los dos agentes que están en el hospital? Yo presumo que sí, nos desconozco esa parte, ¿verdad? ¿Falta mucho todavía para controlar el incendio, teniente? En este momento estamos haciendo una tarea de remoción, friamento, con tres carros ya antes de la novena, de la cimo tercera, de la cimo quinta compañía, para tratar de controlar. En este momento ya más ya no hay, pero sí un intenso humo que estamos tratando de remover y enfriar para liquidar el incendio. Bueno, no hay muchos detalles. Usted no conoce muy en detalles qué es lo que habría ocurrido, porque se habla de toma de rehenes, de intentos de feminicidio. ¿Qué escuchó por parte de la policía, teniente? No, no, esos datos desconozco, como te dije, están en la tarea del incendio. Desconozco esos datos, muchos datos tampoco quieren proporcionar la policía, se entiende por su labor de su procedimiento ahora. Bueno, lo importante entonces es que las dos personas, un menor y una señora, que estaban dentro de la casa durante el incendio, fueron finalmente rescatados con vida. Sí, hay que aclarar, no estuvo dentro de la casa del incendio, pero sí en una vivienda aledaña a la casa del incendio. Ah, pero no tiene el reporte de que había gente dentro de la casa durante el incendio, la casa afectada. El presidente se habló de un menor de edad dentro de la vivienda, por eso se descartó una vez que llegamos nosotros. Aparentemente se habrán confundido con la vivienda aledaña, que ahí sí había un menor de edad. Bueno, Teniente López, muchas gracias por este contacto, queríamos tener justamente más detalles al respecto. La policía no está respondiendo, está en pleno procedimiento y bueno, los bomberos están en el trabajo de enfriamiento y de controlar este siniestro. Reiteramos, en la zona de Dilla Elisa. Teniente López, ya cortó, está en pleno procedimiento. Agradecemos a los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que están precisamente en el trabajo de controlar el siniestro, pero afortunadamente, de acuerdo a la información primaria, no hay víctimas del siniestro. No así aparentemente del incidente, que todavía no está muy claro, porque se habla de reportes de intentos de femicidio, asalto con toma de rehenes. Lo cierto y concreto es que se reportan a dos agentes que resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. Vamos a ampliar en minutos nada más. Pero vamos a cambiar de tema.